Música Amigos de Ángel Metropolitano, quiero decirles que no voy a meter las manos en Baja California, en la llamada Ley Bonilla. El pueblo es sabio y para eso están las consultas, aunque la ley diga que el Tribunal Electoral es el que tiene la última palabra. Allá anda el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, defendiendo a los conservadores, promoviendo recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. No saben que el proyecto Bonilla es un ensayo para mi reelección, digo, para la revocación de mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Hablando de ponerle, estamos trabajando en el tema de la legalización de la marihuana. Ya la están quemando los marinos, en grandes cantidades. Si no, pregúntenle al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Se realizó una incineración masiva de 59.952 kilogramos de droga. No que no. Dicen las abuelitas que la marihuana es buena para las reumas. Por eso vamos a mover muy pronto al elefante reumático. O si no, lo hacemos elefante reumático y marihuana. ¡Me canso, ganso! Pórtense bien. Les mando un beso.